Soy un tigre, me decía mi mamá. Hoy inicio un movimiento para defender los últimos 200 tigres de verdad que quedan en la Argentina. Los 200 yaguaretés. Somos muchos y te pido que vos seas parte. No puedo verlo, pero lo voy a mostrar. Los cazan, los atropellan y lo peor, los humanos les están destruyendo lo que queda de sus bosques. Con tu voto podemos pararlo. Votá salvaje. Mira quienes ya se sumaron. Deja de perder el tiempo y ve a votar. Sí, me sumo. Yo ya lo feboqué. Votá salvaje por yaguaretés. No se ha culiao y votá salvaje. Dale a votar. Voy. ¿Cómo podés salvar a los 200 últimos yaguaretés? Registra ahora tu voto salvaje y junto con Vida Silvestre lo haremos valer para que se cumpla el plan de acción para la conservación del yaguareté. Votá salvaje. Este es el primer paso. Hay 200 razones para hacerlo ahora. Votá salvaje.